Hola, hola, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle un delicioso postre de yogur griego, con queso y manzana. Va a quedar de rechupete. Vamos a empezar. Bueno, necesitamos, los ingredientes son manzana, azúcar al gusto, yogur griego, quesillo, un poco de leche, las manzanas y vamos a su preparación. Bueno, en un bol invertimos una cucharadita, una cucharadita de azúcar. En este caso, yo soy muy dulce, entonces voy a echarle dos cucharaditas de azúcar. Vamos a utilizar el yogur griego. Utilizamos el yogur griego. Vamos a utilizar un poco de leche. No mucho, porque si no queda muy aguado y la idea es que quede espesito. Vamos a utilizar quesillo. Vamos a usar quesillo por la ralladora. Vamos a rallarlo. Que quede finamente rallado. Y lo vamos a verter en nuestro bol con los demás ingredientes. Empezamos a batir para que todos los ingredientes se homogenen. Y cuando ya tenemos la lluvia. Estamos todo homogenenio, listo para verter en nuestro copa. Procedemos a decorarla con trocitos de azúcar. Manza. Manza.